¡Hola queridas dueñas de casa! Hoy vamos a preparar una receta que les gusta a todos los integrantes de la familia. Vamos a hacer nuggets de pollo, acompañado de una rica salsa de tomate y bastones de verdura. ¡Vamos con la receta! ¡A lo Nacho! Bueno, vamos con los ingredientes para esta rica preparación. Por acá tenemos zapallo italiano, por acá tenemos mantequilla, por acá tenemos pimienta, vamos a utilizar ajo en polvo, tenemos tres huevos, por acá tenemos harina, pechuga de pollo deshuesada, pan rallado, por acá zanahoria cortada en bastones, por acá salsa de tomate y dos tomates frescos. Y recuerda, todos estos productos, ¿dónde lo encuentran? En el Unimar, cerquita de tu barrio. Bueno, vamos a partir con el primer paso, vamos a tomar nuestro pechuga de pollo que tenemos acá, la vamos a colocar en el mesón y la vamos a abrir, como viste. Le vamos a ir dándole los cortes de distintos tipos, algunos los vamos a cortar más larguitos, otros les vamos a dar forma. En esta budinera vamos a agregar los huevos, vamos a agregar nuestros huevitos, a batir, a batir, a batir, a batir. A esto le vamos a agregarle sal, le vamos a agregarle un poco de ajo y un toquecito de pimienta a este batido. Vamos a tomar un poquito de polvito de ajo, se lo vamos a echar a esto, le vamos a agregarle un poquito de pimienta aquí, le vamos a darle sabor a esto y le vamos a agregarle una pizca de sal. ¿Cómo es? Muy fácil. Vamos a tomar el pollo, lo vamos a pasar por harina, después lo vamos a llevar a esta mezcla que tenemos acá y luego al final los vamos a llevar al pan rallado. Y así sucesivamente con todos los pollos, lo mismo con los bastones de verdura. Una vez listos nuestros bastones y nuestros nuggets de pollo, ya panados, vamos a colocar el aceite y al mismo tiempo que vamos a estar friando nuestros bastones, vamos a hacer esta rica salsa de tomate para untar estos nuggets de pollo. Bueno, vamos a empezar a introducir nuestros nuggets, ya el aceite lo tenemos listo, vamos a partir primero con los pollitos. Vamos a ir echando nuestros nuggets. Nunca echarlos todos de una porque la temperatura del aceite baja mucho y lo que logramos es que el aceite absorba todo el nagui y va a ser un nagui aceitoso. Vamos a empezar a extraerlo, los primeros, los vamos poniendo en la orillita doradito. Ahora vamos a empezar con los bastones de verduras. Vamos a agregar unos zapatos italianos aquí, por la orillita. Bueno, ahora nos vamos a dar la tarea de sacar los bastones. Ya tenemos nuestros pollitos listos, ahora vamos con nuestros bastones de verduras. Vamos a hacer nuestra rica salsa para estos nuggets. Vamos a tomar nuestra salsa de tomate, se la vamos a echar completa. Vamos a extraer por acá unos 4 cubitos de mantequilla o 3. Yo en este caso le eché 4 justo, no más. Y vamos a empezar a mover esto. Esta rica salsita. Bueno, y como secreto le vamos a echarle un poquito de azúcar para que tome un poco de dulzor esto. La vamos a dejar cocer por un par de minutos. Y una vez cuando esto esté listo, vamos a cortar en cubitos el tomate fresco y se lo vamos a incorporar. ¿Qué queremos lograr? Textura y sabor, que es lo principal. Y la vamos a ir agregando. La vamos a llevar al centro. Vamos a colocar de un lado los nuggets de pollo y del otro lado los nuggets de verdura. ¿Y qué me dicen? Fácil, rico y barato. Tus niños se van a querer repetir en su casa. Porque tu día es más fácil siempre en Unimar. ¿Te has fijado que cada vez que haces pollo asado te queda cruz en la parrilla? Te voy a dar un tip excepcional. Toma tu pollo, introdúcelo en una olla con agua caliente hirviendo por 3 minutos. Sácalo, salpimiéntalo, condiméntalo y colócalo en la parrilla. Verás que te quedará un pollo mucho más sabroso y no te quedará cruz. Este es un tips a lo nacho. ¿Y dónde encuentra este rico pollo? En su unibar más cercano.